Muy bien, las diapositivas están en inglés. Tuve un pequeño debate interno acerca de en qué idioma escribirlas y al final opté por el inglés. Pues, también yo sé que el formato es un poco complicado, pero me ayudaría mucho si alguno de ustedes tiene alguna duda durante la presentación, que me interrumpieran. No sé si esto sea posible, porque sí es muy importante clarificar todo desde el principio. Si no, todo es risa y diversión al principio, pero de pronto las cosas pueden complicarse mucho y ya podríamos estar llorando a la mitad de la plática. Entonces, de verdad, si tienen alguna duda, interrúmpanme para tratar de aclararla. Bien, como ya saben, el título de la plática es Las Lógicas en el Plan de Bochum. Y para comenzar, déjenme decir algo. Aunque parezca increíble, nuestra teoría lógica más aceptada, la que nos enseñan en los primeros años de la licenciatura, de la carrera, es una teoría muy, muy reciente. Tiene algo así como 142 años y se volvió dominante hace más o menos 90. Entonces, es relativamente reciente. Antes de eso, antes de 1879, sí había lógica. Son los que teníamos otras lógicas. Y lucían muy distintas a las teorías lógicas que nos son más familiares ahora. Y de hecho, hay un nombre especial para ese tipo de lógicas. La mayoría de lógicas que se conocieron en el siglo XX y que se desarrollan todavía ahora, son subclásicas. ¿Esto qué significa? Significa que tienen menos argumentos válidos que la lógica clásica. Todos sus argumentos válidos, todos los argumentos válidos de estas otras lógicas, están incluidos estrictamente en el conjunto de argumentos válidos de la lógica clásica. De ahí el nombre, subclásicas. Pero hay otro tipo de lógicas, también no clásicas, pero que no son subclásicas. Su conjunto de argumentos no está incluido en el conjunto de argumentos de la lógica clásica. Y aquí en esta primera diapositiva quiero presentar un ejemplo. Hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse para que uno pueda hablar de que estas otras lógicas son contraclásicas. Donde contraclásicas significa que su conjunto de argumentos no está incluido en el de la lógica clásica. Bueno, no voy a decir mucho acerca de esos requisitos que tienen que cumplirse. Si surge la inquietud en algún momento por algún ejemplo particular, podemos discutirlo. Pero espero que los ejemplos den alguna idea de qué se trata esto de las lógicas contraclásicas. Piensen en la silogística aristotélica. En la silogística aristotélica hay argumentos válidos que son considerados inválidos en la lógica de primer orden. En la lógica clásica de primer orden. Y un ejemplo muy notable es el de la subalternación. De todos los P son Q. En la lógica clásica no podemos concluir que algún P es Q. Pero es una inferencia, es un argumento válido en la silogística aristotélica. Y hay otros. Ahí pongo otros dos que son ejemplos también de argumentos que son válidos en la silogística aristotélica. Pero no son válidos en la lógica clásica de primer orden. Hay más ejemplos. Dejo, por lo que resta de la plática, el dominio de lógicas con cuantificadores. Quedo nada más con lógicas de orden cero, lógicas sin cuantificadores. Y otro ejemplo serían las lógicas conexivas. Y ahí pongo los nombres de unos esquemas. Y como pueden ver, tienen nombres que hacen referencia a lógicos ya de hace bastante tiempo. Tenemos algo así como la tesis de Aristóteles, las tesis de Boesio. Y hay otro principio del que no diré mucho. Pero fíjense que este tipo de principios no son válidos en la lógica clásica. Ustedes pueden hacer la tabla de verdad ahorita muy rápidamente para alguno de ellos. Y van a constatar que son lo que suele llamarse contingencias. Y sin embargo, eran consideradas verdades lógicas en teorías lógicas antiguas. Entonces, ¿de qué se trata este...? ¿Qué tratan de capturar estos principios conexivos? Bueno, tratan de capturar la idea de que una proposición no puede implicar su propia contradicción. ¿Sí? Creo que si se ven con cierto detalle las tesis de Aristóteles y las de Boesio, puede verse esto reflejado muy bien. Una proposición no puede implicar su propia contradicción. Y sin embargo, en la lógica clásica eso es perfectamente posible. De hecho, las contradicciones son el tipo de proposiciones que pueden implicar su propia negación. ¿Sí? Eso está en la lógica clásica. Pero para muchos lógicos antiguos eso no era el caso. Pero no quiero que se queden con la impresión de que todas estas lógicas raritas vivían nada más por ahí del siglo IV antes de Cristo y sobrevivieron hasta el siglo V después de Cristo. No, en el siglo XX también se han propuesto este tipo de lógicas que no tienen, que tienen argumentos válidos, en este caso verdades lógicas, que no son verdades lógicas en la lógica clásica. Un ejemplo es la lógica abeliana, que si me preguntan es un principio muy bonito. En la sesión de preguntas y respuestas podemos hablar más de esto. Pero es adorable en el sentido de que es una versión generalizada de la doble negación. Tal vez no se vea a primera vista, pero créanme que eso es. Entonces, ahí hay tres ejemplos de lógicas en las que hay argumentos válidos que no son válidos en la lógica clásica. ¿Sí? Son lógicas no clásicas en un sentido mucho más fuerte del que estamos acostumbrados. ¿Sí? Estamos acostumbrados a quitarle cosas a la lógica clásica, pero no estamos acostumbrados a ponerle cosas. Si de repente se nos ocurre que la lógica clásica tiene algún defecto, es que le sobran cosas, pero no que le falten. Y la idea detrás de este tipo de lógicas es que no, a la lógica clásica sí le faltan argumentos válidos. Por supuesto, la lógica clásica tiene ciertas propiedades que hacen imposible que uno pueda agregarle principios. Para agregar algo hay que quitar otras cosas, pero eso no quita que se agreguen cosas que no estaban ahí. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta plática? En esta plática quiero mostrar cómo tratar sistemáticamente un buen número de lógicas contraclásicas usando una maquinaria muy especial, que es la maquinaria detrás de FDE. ¿Cuál es el gran chiste acerca de FDE? En FDE, una de sus semánticas les permite dar las evaluaciones para las conectivas en términos de condiciones de verdad y condiciones de falsedad. ¿Sí? Es una presentación muy sencilla, en un descuido, si el lógico clásico no está muy al pendiente va a decir, ah, pues mira, es mi misma semántica, no estamos haciendo nada distinto. Y entonces, como veremos en la plática, estas lógicas contraclásicas, ejemplos todavía un poco más raros que los que mencioné al principio, se obtienen como variaciones en FDE y se obtienen retocando, por así decirlo, las condiciones de verdad o falsedad de alguna conectiva. Esto no es exactamente nuevo, ¿no? Ya hay algunas personas que saben que esto puede hacerse, que se pueden obtener lógicas, distintas lógicas, modificando las condiciones de verdad o falsedad. ¿Qué tendría de nuevo esta plática? Bueno, lo primero es que la dieta de ejemplos estará enriquecida y además estará sistematizada, porque voy a dar ejemplos para, no me va a dar tiempo, en el artículo sí está todos los retoques posibles para las conectivas. Aquí no, aquí nada más voy a mostrar cómo hacer algunas de esas modificaciones y lo que es mejor, los ejemplos serán tomados de la literatura existente. Porque ha pasado en varias ocasiones que algún autor propone algún desarrollo técnico y para eso se necesita alguna conectiva un poco extraña y queda ahí prácticamente en el olvido. Y lo que quiero mostrar aquí es, mira, esa conectiva extraña que da propiedades un poco extrañas a la lógica que propuso, pues se obtiene fácilmente por el mecanismo que voy a describir aquí. Y además voy a, tal vez no mostrar con todo detalle, pero sí a esbozar, cómo esta sistematización basada en FDE proporciona una comprensión clara de cuál es la fuente de la contraclasicidad. ¿Sí? ¿A qué se debe que estas lógicas validen argumentos que no son válidos en la lógica clásica? Esto lo dejaré más claro, espero, hacia el final de la plática. Lo importante es que en una sola jugada uno puede explicar por qué esas conectivas que uno obtiene retocando las condiciones de falsedad y de verdad son todavía las conectivas pretendidas. ¿Sí? Porque una reacción, la reacción inicial de muchas personas sería, oye, ya le moviste algo a las condiciones de evaluación para la conjunción, entonces ya dejó de ser la conjunción. Y mi sugerencia es, no, sigue siendo una conjunción, por algunas cosas que diremos adelante, pero al mismo tiempo tenemos una manera de decir por qué esa conjunción tiene propiedades tan distintas de las que suele tener. Ah, pues fue por ese tipo de cambio que le hicimos. ¿Sí? Espero lograr todo eso en el tiempo que resta. Entonces, el plan para lo que queda de la plática es el siguiente. Primero voy a ofrecer los aspectos básicos de FDE, por lo menos en la presentación semántica que a mí me interesa, que sirve mejor para mis propósitos. Después voy a describir qué es, según yo, el plan de Bochum. Después voy a mostrarles ese plan de Bochum en acción, o sea, cómo esas ideas en el plan de Bochum sirven para desarrollar estas lógicas contraclásicas. Y al final voy a mencionar a nosotros problemas filosóficos. Muy bien, comencemos con los rudimentos de FDE. En esta presentación, FDE se basa en las condiciones de verdad y de falsedad para las conectivas usuales. ¿Sí? Decimos en qué condiciones una fórmula es verdadera y decimos en qué condiciones es falsa. Por ejemplo, la negación de A es verdadera si solo sí. A es falsa y la negación de A es falsa si solo sí. A es verdadera. Bastante estándar, diría yo. Y decimos que la conjunción A y B es verdadera si solo sí A es verdadera y B es verdadera. Y esa conjunción es falsa si solo sí. A es falsa o B es falsa. Y lo mismo para la disyunción. Tiene la condición de verdad usual y la condición de falsedad usual. También para el condicional. El condicional es verdadero si solo sí el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Y ese condicional es falso si solo sí el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces, estas son las ideas básicas de FDI. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y esto no va a dar lugar a la lógica clásica? No, no va a dar lugar a la lógica clásica. Y ahora veremos por qué. Pero antes de eso, vamos a tener una noción también bastante estándar de qué es un argumento lógicamente válido. Y vamos a decir que un argumento es lógicamente válido si solo sí la conclusión es verdadera siempre que las premisas son verdaderas. Creo que esto no introduce ningún elemento extraño o una mera preconcepción siguiendo la terminología de Mario de la plática anterior. Como que por lo menos formulada así en inglés o castellano si expresa una de las notas analíticas del concepto de validez lógica. Bien, entonces empezamos con condiciones de verdad, condiciones de falsedad y definición de argumento lógicamente válido. ¿Cómo va a ocurrir la diferencia? Bueno, la diferencia ocurre porque ya nos lo había dicho Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. Y aquí ocurre la diferencia crucial. Una expresión como A es verdadera no se va a representar como la interpretación de A es igual a 1. ¿Sí? Porque ese es uno de los sentidos de ser, el de la identidad, pero no es el único. También está el de la contención y está el de la pertenencia. Y entonces si uno no asume que ese ser, ser verdadero, es el de la identidad para una interpretación, sino algo más débil como la pertenencia, las cosas, va a haber diferencias notables con respecto a la lógica clásica. ¿Sí? Lo mismo para A es falsa. No vamos a poner la identidad entre el cero y la interpretación de A, sino vamos a decir que la interpretación de A está relacionada con el cero. No es la identidad, es una relación con menos constreñimientos. Y entonces, si uno hace más flexible esto de la manera que acabo de indicar, que no sea la identidad, sino más bien la pertenencia, una fórmula puede relacionarse con los valores de verdad a través de una interpretación en una de las siguientes cuatro maneras. ¿Sí? A puede ser verdadera, pero no falsa. Y esto se expresaría así. A es verdadera, pero no con el es de la identidad. Y A no es falsa. Esto se puede expresar de manera más sencilla, poniéndolo de esta manera, la interpretación de A es igual a este conjunto, este conjunto de valores. ¿Qué valores contiene? Pues nada más el uno, pero no el cero. ¿Sí? Esa es una manera, esa es una manera de interpretar A. Esa es una manera en la que A puede estar relacionada con los valores. Está relacionada con la verdad, pero no con la falsedad. Otra manera es está relacionada con la verdad, pero también está relacionada con la falsedad. Y ahí está la manera de escribirlo. Y ahí también una manera más breve de escribirlo. ¿Sí? la interpretación de A es el conjunto, ese conjunto de valores, el verdadero y el falso. Hay todavía otra manera en la que A se puede relacionar con los valores, a saber, pues A no es ni verdadera ni falsa. También sería un conjunto de interpretaciones, nada más que en este caso sería un conjunto vacío. y finalmente A estaría relacionada con la falsedad, pero no con la verdad y también se representaría como en el primer caso. Su interpretación es un conjunto de valores, pero aquí nada más habría uno, el falso, el uno, el verdadero no estaría. Sí, lo de abajo no lo voy a necesitar tanto, entonces no no diré más acerca de eso. ¿Esto cómo afecta la semi-formalización de las condiciones de evaluación para las conectivas? Pues veamos, para el caso de la negación, teníamos algo que puesto en castellano o en inglés suena casi a como casi a lo que se dice en la lógica clásica. Sin embargo, no vamos a obtener la lógica clásica porque no estamos formalizando la interpretación con la identidad, sino nada más con una relación. A es verdadera significa que A está relacionada con la verdad, podría estar también relacionada con la falsedad, que es el caso que se excluye en la lógica clásica. Y se modificarían igualmente las otras condiciones de evaluación para las conectivas binarias. Fíjense que es la misma idea, prácticamente la misma idea que en la lógica clásica, solo que, repito, no es la identidad, es una relación más laxa. Lo mismo para la disyunción y lo mismo para el condicional. ¿Sí? Ahora, una cosa bastante buena de la presentación modelo teórica que reconstruí en la diapositiva anterior es que se puede presentar también en una forma tabular. Y como sigue, piensen ustedes en estas condiciones de verdad y de falsedad como instrucciones para poner unos y ceros en una tabla. ¿Sí? Y esto facilita la comprensión de qué ocurre en estas tablas. Recuerden la condición de verdad de la negación, por ejemplo. La negación va a ser verdadera si, solo si, la fórmula sin la negación es falsa. Esa es una instrucción para poner un 1. Y si ustedes siguen la instrucción bien, no puedo hacerlo aquí con más detenimiento, pero si siguen la instrucción bien, van a obtener estas interpretaciones para la negación y lo mismo para la conjunción, lo mismo para la disyunción, lo mismo para el condicional. ¿Sí? Algo muy importante que tengo que decir aquí es que estas cositas no son valores de verdad. Solo tenemos dos valores de verdad en la semántica, verdadero y falso. ¿Qué son estas cosas? Son interpretaciones admisibles. Esos son, no son valores, son conjuntos de valores, maneras en las que pueden estar relacionadas las fórmulas con los valores de verdad. pero repito, valores de verdad solo hay dos, el verdadero y el falso. De lo que tenemos pluralidad es de interpretaciones admisibles. Y esto es importante para no generar conflictos filosóficos donde no debe haberlos. ¿Sí? FDE, ustedes podrían encontrarse algunos textos donde dicen ah, FDE es una lógica tetravaluada. El tener cierto número de valores es una propiedad de algunas presentaciones semánticas, pero no es una propiedad de las lógicas. ¿Sí? Las lógicas son colecciones de argumentos que podemos presentar de muchas maneras. De hecho, hay algunas presentaciones en las que no usamos valores de verdad para nada. Entonces, decir que una lógica tiene tal o cual número de valores de verdad es un error categorial que a veces sirve, pero cuando uno trata de ponerse serio estorba más bien. Y aquí está de manera semi-regimentada también la noción de argumento válido. Vamos a decir que la fórmula A es una consecuencia lógica de gamma en la lógica L escrito así. Sí, sólo sí, para toda interpretación la conclusión es verdadera si las premisas son verdaderas. ¿De acuerdo? Es la idea usual, sólo que no ponemos identidades, ponemos nada más la relación con la verdad o con la falsedad según sea el caso. Bien, esto es lo básico que hay que saber de FDE. Se empieza con las condiciones de verdad y de falsedad usuales para las conectivas, pero se usa una relación más laxa que la identidad y uno obtiene estas evaluaciones. Ahora, les dije que es más o menos fácil obtener lógicas contraclásicas a partir de FDE. Lo cierto es que es más o menos es muy fácil obtener otras lógicas conocidas a partir de FDE. Por ejemplo, está el caso fácil 1, la lógica que se llama trivaluada de Clini. ¿Qué es? Bueno, pues es casi como FDE, solo que se excluye una interpretación admisible. ¿Sí? La interpretación en la que una fórmula puede ser a la vez verdadera y falsa. Esa interpretación se considera inadmisible. Si es inadmisible, pues borramos las filas y las columnas que involucren esa interpretación esa interpretación y lo que nos va a quedar van a ser las tablas que generalmente se presentan con tres valores para la lógica de Clini. Pero les digo también, no es que la lógica de Clini sea trivaluada. Aquí tendríamos una semántica bivaluada con tres interpretaciones admisibles. Ese es un caso fácil. Obtuvimos otra lógica nada más deshaciéndonos de una de las interpretaciones admisibles. Hay otro caso, otro caso fácil que es LP. En LP también se deshacen de una interpretación admisible. ¿Cuál? La que dice que una fórmula puede ser ni verdadera ni falsa. Consideran esa interpretación como inadmisible, la borran de las tablas de FDE y les van a quedar las tablas usuales para la lógica LP de González Asenjo Priest. Ese fue el caso fácil dos. Caso fácil tres, la lógica clásica. ¿Cómo obtienen la lógica clásica? Pues diciendo que no hay cuatro interpretaciones admisibles, sino nada más dos. ¿Cuáles? Cuando una fórmula es nada más verdadera y cuando una fórmula es nada más falsa. Los otros dos casos, cuando es ambos o cuando es ninguno, no se consideran admisibles. Y entonces en las tablas para FDE borran las interpretaciones que tengan que ver con esas interpretaciones inadmisibles y obtienen las tablas usuales para la lógica clásica. Sí, entonces hay por lo menos esos tres casos fáciles. Bien, ahora a lo que me atañe, el plan de Bochum. El plan de Bochum es lo siguiente, imaginen, yo les presenté una semántica más o menos fácil, muy simple, pero podría enriquecerse para hacerla más expresiva. Y una manera de hacer esto es incluir un conjunto I de índices de evaluación o si lo prefieren así, un conjunto de mundos posibles que les ayude a evaluar el condicional. Sí, teniendo estos índices necesitarán una relación entre índices. Y en la lógica de Nelson N4 todo es casi como en FDE excepto las condiciones de evaluación del condicional que son como estas. No hace falta que las leamos, nada más dice que la condición de evaluación del condicional, la condición de verdad del condicional es complicada, ¿sí? Porque para establecer la verdad de un condicional tienen que hacerse más cosas de las que uno supone regularmente. Es más o menos como lo que piensan los intuicionistas. Hay que rastrear bien el consecuente en los mundos apropiados. ¿Qué es importante de esto? Vanzing en el año 2005 estaba trabajando con esta lógica de Nelson N4 y tuvo esta idea. Muy bien, qué bueno que nos pongamos constructivistas acerca de la verdad, qué bueno que seamos estrictos para asignar la verdad, pero deberíamos ser igual de estrictos para asignar la falsedad. No estamos siendo estrictos. basta con que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso para que el condicional sea falso. Y no, tendríamos que hacer más. Y entonces él propone cambiar la condición de falsedad del condicional a la siguiente, ¿sí? Que también sea una relación condicional. Ah, pues el condicional va a ser falso, sí, sólo sí, si el antecedente no es verdadero, si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente es falso, en lugar de la conjunción. Y esa pequeña consideración, cambiar la condición de falsedad, hizo una gran diferencia, porque ya se obtuvo una lógica distinta. Esta lógica de Nelson N4 es lo que llamamos al principio una lógica subclásica. Su conjunto de argumentos está incluido estrictamente en el conjunto de argumentos válidos de la lógica clásica. Pero cambiando la condición de falsedad, Banzing obtuvo otra cosa, obtuvo una lógica contraclásica, una lógica que tiene argumentos válidos que no son válidos en la lógica clásica. En particular obtuvo una lógica conexiva que recordarán que tenía principios particulares acerca de cómo se relaciona una proposición con su negación. Entonces eso hizo. Fue una visto ya con algunos años de distancia es una maniobra muy sencilla pero con grandes repercusiones. Y entonces después de eso otros hemos estudiado algunas lógicas o familias de lógicas contraclásicas o no modificando las condiciones de verdad y de falsedad del condicional nada más. Por ejemplo Omori tiene esta idea de que nada más moviéndole a las condiciones de falsedad uno puede caracterizar un montón de lógicas para consistentes y relevantistas. Dicho de otro modo su idea central es que las lógicas distintas lógicas para consistentes o relevantistas se distinguen por la condición de falsedad del condicional. Matías Unterhuba también trabaja en esta idea desarrollar lógicas condicionales en las que la condición de falsedad es distinta a la usual. Nisim Frances ha hecho muchas cosas. Yo no he hecho tantas pero también he hecho algo por ahí Sasha Belikov todas estas personas han tomado la idea de modificar o retocar de alguna manera las condiciones de verdad y de falsedad sobre todo las de falsedad para desarrollar distintas lógicas y le llamo plan de Bochum porque estas tres personas Vansing Omori y Unterhuba que son los principales ingenieros de lógicas de esta manera están basados en la Universidad de Bochum y lo llamo así porque es un enfoque bastante general acerca de las lógicas no clásicas así como hay dos planes para la relevancia el norteamericano bueno tres el norteamericano el australiano y el escocés pero esos son planes que sólo están restringidos a la relevancia el alcance del plan de Bochum es mucho mayor porque como les digo cubre por lo menos el caso de las lógicas conexivas entonces voy a tratar de mostrarles cómo cómo funciona esto del plan de Bochum para obtener algunos casos de lógicas contraclásicas pero para eso voy a necesitar algunos auxiliares lingüísticos y nada más para facilitar la presentación voy a considerar dos conectivas que pueden agregarse al lenguaje y tienen que agregarse porque no pueden definirse con base en las que ya tenía ¿sí? una de esas conectivas es la negación booleana y el condicional material y la negación booleana tiene esta condición de verdad y esta condición de falsedad para el lógico clásico le suena igual que la negación que ya teníamos pero es distinta porque produce tablas de verdad distintas a las que ya habíamos obtenido para la negación si se fijan aquí en la negación que ya habíamos definido la negación de la evaluación ambos también era ambos y la negación de la evaluación ninguno también era ninguno entonces esto es otra negación ¿sí? se parece a la clásica como la otra en que cuando solo es uno pues la negación es solo cero y cuando es solo cero la negación es solo uno pero si difieren en los casos intermedios y el condicional es distinto también al que al que habíamos estudiado antes ya me salí entonces necesitaré esos dos pero nada más por para facilitar la presentación de de algunas lógicas y también voy a usar un bicondicional material que es la conjunción de los dos de dos condicionales materiales de la manera usual ahora algo importante es que es es útil saber qué forma tienen las condiciones de evaluación aquí aquí me estoy haciendo un lío conectando la computadora en la corriente eléctrica y si uno ve con algo de detalle las condiciones de evaluación tienen la siguiente forma general sí por ejemplo la la condición de evaluación la condición de evaluación es como sigue mira una conectiva binaria es verdadera sí sólo sí el antecedente el uno de los componentes es verdadero y eso está relacionado con la verdad del otro componente de qué manera está relacionado ah pues con una conectiva metalingüística que es la contraparte de esto sí por ejemplo piensen en la condición de verdad para la conjunción que dice ah la conjunción es verdadera sí sólo sí a es verdadero y b es verdadero aquí hay un i metalingüístico que es la contraparte de la conectiva que tenemos aquí y lo mismo pasa para la disyunción y lo mismo pasa para el condicional sí tenemos la contraparte lingüística metalingüística de la conectiva en la condición de falsedad es un poquito más complicado porque no aparece otra conectiva piensen por ejemplo en el caso de la disyunción la disyunción es falsa sí sólo sí el a es falsa y b es falsa también es una conectiva distinta a la conectiva del lenguaje formal pero entonces esta es la forma general de las condiciones de evaluación y de hecho uno podría verlo más abstracto sí no importa si estás asignando verdad o falsedad lo que importa es que haya una cierta relación entre los valores de los componentes sí esa es la forma general de una condición de evaluación se asigna un valor a una fórmula dependiendo de cómo se relacionen los valores de los componentes y entonces con esto en mente uno puede empezar a clasificar los tipos de cambios que se pueden hacer en las condiciones de evaluación por ejemplo puedes cambiar el valor donde había verdad pones falsedad donde había una relación con la verdad pues pones que no hay relación con la verdad puedes cambiar el tipo de evaluación el tipo de relación entre las evaluaciones donde tenías una i metalingüística pues pones un condicional metalingüístico o puedes añadir condiciones por ejemplo si pedías algo muy simple para el condicional pues ahora pides algo más complicado o puedes hacer una mezcla de lo anterior si estas son las distintas maneras en las que puedes retocar una condición de evaluación ahora sí veamos el plan de Bojum en acción si les parece y para esto dejemos todo fijo todas las condiciones de evaluación fijas excepto la condición de verdad para la negación si recuerden que la condición de verdad para la negación es que la negación es verdadera si solo si la fórmula sin negar es falsa y reemplacémoslas con esta otra condición vamos a decir que la negación es verdadera si solo si la fórmula sin negar no es falsa si ustedes hacen eso y tienen la paciencia para hacer los cálculos con las tablas van a ver que esta conectiva nueva valida un esquema como este A o no no A pero no valida A o no A y ya lo primero basta para decir que es una lógica contraclásica porque esto no es lógicamente válido en la lógica clásica y como les prometí esta muchos de estos retoques han aparecido ya en la en la historia de la lógica en particular esta conectiva fue propuesta por por Paul en en el 96 con otra anotación yo la cambio nada más para que quede claro de que conectiva vino y la tabla de su tabla de evaluaciones quedaría como sigue ahora esta conectiva es una seminegación en el sentido de Humberton porque en la evaluación de de dos negaciones de esta es igual a la evaluación de la negación booleana la más reciente que definimos hace poco entonces en ese sentido es una seminegación dos de estas hacen una de la negación booleana ¿sí? ese es un ejemplo obtuvimos lógica contraclásica modificando la condición de verdad para la negación ¿qué pasa si modificamos la condición de falsedad? lo usual es que la negación es falsa si solo si la fórmula sin negar es verdadera y ¿qué tal si la reemplazamos con esto? que es falsa si solo si la fórmula sin negar no es verdadera bueno pues uno obtiene entonces algo así como la seminegación de Camide de 2017 que él también escribe de otra manera pero yo la escribo así para recordar de dónde viene y ahí está su tabla de evaluación y en esa lógica se validan esquemas como este ¿sí? que no solo noten que estos dos son esquemas contradictorios uno es la negación del otro y ninguno de ellos es clásicamente válido entonces es contra clásico por partida doble se validan cosas que no son válidas clásicamente y además tenemos que la lógica resultante es inconsistente esta conectiva también es una seminegación porque dos apariciones de esta conectiva son igual a una aparición de la lógica booleana pero en general ustedes pueden verlo comparando las tablas esta conectiva no es igual a la que presenté en la diapositiva anterior y otra vez el cambio fue muy pequeño dejamos todo fijo conjunción disyunción condicional nada más movimos una cosita para la negación y obtuvimos esta lógica contra clásica hagamos lo mismo para la conjunción válgame creo que eliminé una diapositiva por error debí haber presentado sí me faltó una qué lástima porque era una conectiva divertida pero veamos lo de la falsedad para la conjunción la condición usual es que la conjunción es falsa si solo si alguno de los componentes es falso pero reemplacemosla con esta condición que la conjunción es falsa si solo si ambos componentes son falsos y de nuevo esta conectiva ya había aparecido alguna vez esta es la conjunción informacional de Ariel y Abrón del 96 y de su lógica que es como FDE pero con un condicional material y aquí está su tabla de verdad esto también es una lógica contraclásica porque valida esto que no es válido en la lógica clásica y es una pena que haya borrado por error la diapositiva anterior porque lo que presentaba era Tonk Tonk es una conectiva que tiene la condición de verdad de la conjunción no la condición de verdad de la disyunción y la condición de falsedad de la de la conjunción y mostraba la tabla entonces era un buen ejemplo de que obteníamos otra conectiva ya conocida con la particularidad de que es expresable en esta semántica la en la semántica para la lógica clásica Tonk no es expresable podemos hacer cambios también para el condicional por ejemplo ahí está uno y obtenemos de esta manera una conectiva que ha aparecido recurrentemente en la historia reciente de la lógica es una versión con cuatro asignaciones para la cuasi implicación de Reichenbach de Finetti también encontró una conectiva similar es la transplicación de Blamey entonces es una conectiva también que estudió Cooper ha aparecido muchas veces en la historia de la lógica con diferentes motivaciones y aquí está la tabla y para ver que es contraclásica vemos que con esta conectiva se valida esto que suena bien para una conjunción pero aquí vale para el condicional algo así como eliminación del condicional directamente esto no es válido en la lógica clásica y finalmente si hacemos unos cambios también en la condición de falsedad para el condicional esto ya lo habíamos visto es una versión simplificada de lo que hizo vansing pues uno tiene una lógica de las que ha estudiado vansing la lógica conexiva material y aquí está la tabla para este condicional ¿sí? la única el cambio como les dije antes es que en lugar de tener esta condición de falsedad se pone un condicional metalingüístico relacionando estas evaluaciones y como él indica el nombre de esta lógica es una lógica conexiva se validan los esquemas conexivos que les presenté al principio pero también principios conexivos más fuertes como este que da una teoría diferente de qué significa negar a condicionales qué significa negar un condicional ah pues significa que el antecedente implica la negación del consecuente ¿sí? esto es lo que expresa este esquema es distinto a lo que ocurre en lógica clásica o lógica intuicionista bien no sé cómo voy de tiempo ya para casi terminar déjenme platicarles algunas cuestiones filosóficas asociadas con este procedimiento que que he descrito e ilustrado en las diapositivas anteriores la primera pregunta que uno podría hacerse es cuál es la conexión entre la contraclasicidad y las condiciones de evaluación por qué haciendo ciertos retoques en las condiciones de evaluación se produce o se obtiene contraclasicidad por qué es esto porque parece que no es un mero accidente y ahora veremos por qué bueno lo primero que hay que decir es que los retoques no son necesarios para obtener contraclasicidad basta con que cambien la estructura de los valores de verdad para obtener esto el caso extremo es el de las lógicas triviales no necesitas moverle nada a las condiciones de verdad y de falsedad solo tienes que decir que la verdad y la falsedad son idénticos y ya con eso y tus condiciones de evaluación usuales obtienes lógica trivial entonces no es necesario retocar las condiciones para obtener lógicas contraclásicas y tampoco es suficiente porque no cualquier retoque en las condiciones de evaluación así hagan muchísimos va a producir lógicas contraclásicas y aquí hay un ejemplo que tal vez no diga mucho pero es bueno que exista y se los reporto aquí supongamos que ustedes retocan todas las condiciones de falsedad cambian la de la negación cambian la de la conjunción cambian la de la disyunción cambian la del condicional de esta manera precisamente si fíjense que no es la no son las condiciones de falsedad con las que empezaron son otras fueron retocadas pero aunque aunque hayan hecho muchas muchos cambios no se obtuvo una lógica contraclásica lo que se obtiene es una versión generalizada de una lógica para consistente la lógica de ctp1 y es subclásica no es contraclásica entonces aunque hagan muchos cambios eso no garantiza que que vayan a obtener lógicas contraclásicas entonces qué tipos de qué tipo de cambios son los que sí producen lógicas contraclásicas bueno los los ejemplos que vimos sugieren una respuesta porque la la condición de verdad que pusimos para la negación es la condición de verdad para la conectiva de identidad la que repite el valor que tiene la fórmula y la condición de falsedad que pusimos para la otra negación también es la condición de falsedad para la identidad esa conectiva que repite el valor de la fórmula y no vimos esta diapositiva porque la borré pero la condición de verdad que había puesto para la conjunción era la condición de verdad para la disyunción y producía tonk y para la otra conjunción habíamos puesto la condición de falsedad de la disyunción que fue lo que nos dio la la conjunción de Ariel y Abrón y entonces los ejemplos sugieren fuertemente que lo que produce contraclasicidad son los retoques en los que se pone la condición de verdad o de falsedad de alguna otra conectiva ¿sí? por ejemplo obtuvimos una negación contraclásica porque le pusimos condiciones de evaluación de otra conectiva y lo mismo para el condicional en uno de los casos le pusimos la condición de verdad de la conjunción y nos quedamos con la condición de falsedad del condicional entonces ese tipo de retoques cuando una de las condiciones es idéntica a la condición ya sea de verdad o de falsedad de otra conectiva esos esos casos son los que producen contraclásicidad o por lo menos eso sugieren los ejemplos porque todavía hace falta una prueba de esto pero creo que esto es correcto otro problema es el del significado de las conectivas porque uno puede preguntarse oye pues sí que bien que puedas retocar las condiciones de verdad y de falsedad que bueno que puedas correlacionar este método con lógicas que se han estudiado alguna vez en la historia pero vamos a ponernos serios estas seminegaciones son negaciones o son más bien identidades porque les pusimos condiciones de las identidades o son ambas cosas porque tienen condiciones mezcladas o no son ninguna de las dos porque al mezclar se producen una cosa nueva que clase de conectivas son estas y voy a llorar aquí porque hablo de la diapositiva que borré tongue es una conjunción o es una disyunción o es ambas cosas o no es ninguna porque interactuaron las condiciones de una manera tal que se produjo algo nuevo distinto a la conjunción y a la disyunción repetimos la pregunta para la conjunción informacional bueno es una conjunción es una disyunción que cosa es esta de manera más general uno quiere saber qué clase de conectiva es una conectiva retocada si porque valida cosas tan extrañas cosas que uno no espera para las conectivas pretendidas y surge la duda de verdad sigue siendo la misma conectiva con la que empezamos y creo que tengo una buena respuesta pero la voy a dejar para otra ocasión no no la diré ahora y pero tal vez la presente en otro evento en diciembre entonces si están interesados en escuchar más insensateces de estas pues los invito a a Trends in Logic 21 y eso es todo muchas gracias gracias